Un velador el cual cuidaba el estacionamiento de un banco, amaneció muerto la mañana de este miércoles en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Al lugar, llegaron las autoridades las cuales no dieron detalles de la muerte, pero se cree que murió debido a las bajas temperaturas que se presentaron por la madrugada, las cuales llegaron a marcar en el termómetro hasta menos un grado centígrados. Pues bueno, ya estamos a finales del frente frío número 34, alcanzamos temperaturas de hasta menos uno, con una sensación térmica hasta de menos seis, y pues bueno, fue una noche muy fría, en la cual el operativo Carrusel trajo consigo una gran cantidad de personas que se llevaron los refugios temporales. El hoy oxiso se llamaba Manuel Alcántar Ramos, y se confirmó su identidad, pues portaba consigo una credencial que lo identificaba como velador del lugar. Un compañero de Manuel Ramos avisó a las autoridades. No, pues en la mañana que llegué ya estaba iterado el señor, así que pues él igual aquí parqué carros, aquí los estaciones y todo, pero pues no, le ganó el frío, le ganó, es, toma mucho esa botellita que le llaman con huachitón, toma mucho, pues no, yo cuando llegué ya tenía ahí los pantalones hasta abajo, dicen que estuvimos a menos cinco grados, luego los pantalones hasta abajo, si le agarró la cruda, pues ya ahí se quedó. Aunque las autoridades no han confirmado hasta el momento ninguna muerte por hipotermia, derivada del clima frío, lo cierto es que esta es la segunda persona que amanece muerta a la interperie en esta temporada invernal. Es el por frío, que hasta ahorita no tenemos registrado ninguno muerto por el frío, ha habido otras condiciones adversas como son este paros, este paro cardíacos, situaciones donde por este ingestas de alcohol, pero no precisamente por el frío y pues bueno, vamos a estar apoyando a las personas más vulnerables en esta temporada invernal. Para evitar hechos lamentables como este, cuando el termómetro marca debajo de los ocho grados centígrados, el Departamento de Protección Civil activa el operativo Carrusel, el cual consta de recorrer la ciudad ofreciendo albergue a las personas que lo necesiten, sobre todo a la población migrante. Para RN Noticias, Asael Rubio.